Pariente, bailele por ahí A uno, se llama El Besito, como no El Besito que me diste, chiquitita De la comida para ustedes A la gente que anda bailando en la chupacona Se llama El Besito, la no Y se Y el que era Eso, eso El Besito que me diste Que bonito es a mi alma Que bonito es a tu lucero de la mañana Dame la miel de tu boca Dame la miel de tu rosa Quiero ser feo y señor De todas tus lindas cosas ¡Adiós viejo! Tus ojitos se han clavado En el fondo De mi alma Yo no sé qué voy a hacer Si la luz es tu mirada Dame la miel de tu rosa Dame la miel de tu rosa Quiero ser dueño y señor De todas tus lindas cosas Yo tengo para ustedes Se llama El Besito De la cuba de la abrazona Y que chico para la tijuana Mi amigo El Besito que me diste Que bonito es a mi alma Que bonito es a mi alma Que bonito es a tu lucero de la mañana Dame la miel de tu boca Dame la miel de tu rosa Quiero ser dueño y señor De todas tus lindas cosas Dame la miel de tu rosa